La lección 91 de un curso de milagros dice Los milagros se ven en la luz. ¿En qué luz se ven los milagros? No en la luz que perciben nuestros ojos. La luz como fenómeno físico pertenece a la realidad física que procesamos a través de nuestra mente. Y hemos visto como esta realidad que percibimos con nuestros sentidos es una realidad inventada por los mecanismos de nuestra mente, por el sistema que tiene de funcionar, de operar, por el sistema operativo mental, que es lingüístico. No quiere esto decir que nada de esto sea real, sino que lo que vemos que es todo esto es una representación que hacemos desde nuestra mente de lo que está ahí. Y esta representación que hacemos desde nuestra mente es una representación muy buena. El otro día hablaba del ejemplo del mapa. Este mapa es un mapa buenísimo, pero no es el territorio. Por lo tanto, la luz que vemos en el mundo físico-material es una luz que ilumina nuestra percepción visual. Pero nuestra percepción visual solamente es sensible a los registros físicos de nuestro cuerpo. La luz de la que estamos hablando es la luz de la conciencia. Este mapa es el producto de un sistema operativo con el que funcionamos. Y es el sistema operativo del yo, del ego, que parte de un sujeto, que soy yo, que experimenta una realidad dividida, identificada a través del lenguaje, en cosas separadas entre sí. Y es una realidad que genera ansiedad, desconfianza. Esta realidad que procesamos desde nuestra mente se rige por unas leyes que vamos deduciendo de lo que vemos y las llamamos las leyes de la ciencia. Sin embargo, cuando decimos que los milagros se ven en la luz, estamos hablando precisamente del milagro como aquello que escapa a esas supuestas leyes de la ciencia. Por ahora, porque hay que tener en cuenta que la ciencia, como todo en nuestra realidad física, es algo que está en constante proceso. Lo que la ciencia todavía no identifica es algo que en un futuro podrá identificar. El otro día hablaba de esta metáfora metáfora de los sistemas operativos. En el sistema operativo del ego no vemos los milagros. En el de la conciencia, sí. Es que el milagro es el suceso natural en el sistema operativo de la conciencia. En el libro te invita a que hagas dos meditaciones largas de diez minutos en el día de hoy. Que cuatro o cinco veces cada hora intentes tener presente esta idea. Los milagros se ven en la luz. Yo no los estoy viendo porque estoy en mi sistema operativo del yo, del ego. Pero están.